Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar el modo oscuro en Realme C21. Para eso hay que abrir la aplicación Ajustes, y aquí abrimos la pestaña Pantalla y Brillo, pulsamos Modo Oscuro, y aquí podemos activar el modo, y desactivarlo, y más abajo podemos programarlo, así, y el modo lo podemos activar también desde aquí, hay que deslizar hacia abajo, deslizar de nuevo para ver más opciones, y el modo oscuro se encuentra aquí, pulsamos el modo para activarlo, y pulsamos de nuevo para desactivarlo. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. ¡Hasta luego! ¡Gracias!